Los ingresos públicos se definen como todas aquellas entradas de dinero que recibe el Estado con las cuales satisface las necesidades colectivas. Con estos recursos, financia el gasto público y cumple su función dentro de la sociedad. Debido a que los recursos con los que cuenta el gobierno para cubrir estas necesidades son limitados, es menester asignar prioridades, particularmente con los sectores más vulnerables. En contraparte, para que el Estado pueda proveer bienes y servicios, necesita destinar recursos. A este proceso se le conoce como gasto público. El gasto público es el instrumento más poderoso a disposición del Estado para influir en la asignación y distribución de los ingresos a través de las políticas públicas, programas y proyectos que se determinan en los instrumentos de planeación.